multas a los partidos políticos ya con miras al dos mil dieciocho van a tener en su bolsa menos quinientos treinta y nueve punto tres millones de pesos tampoco es que sean multas como si el dinero pues fuera realmente de ellos el dinero es de nosotros es de ustedes mío el dinero que le damos a los partidos para que puedan para que puedan pues hacer sus actividades campañas etcétera etcétera eh de los que más recibieron multas el PRI ciento tres punto seis millones de pesos y abajito creo que está el PT con noventa y ocho punto cinco millones te aprecio mucho Ciro Murayama consejero del INE que me tomes esta llamada telefónica buenos días. Hola Luis muy buenos días un gusto estar contigo como siempre. Van a tener menos lana para las campañas entonces? Bueno el financiamiento para las campañas se entregará el próximo año se dice la constitución aquí nos estamos refiriendo eh al ejercicio ordinario de dos mil dieciséis cada año la autoridad electoral revisa el ejercicio anterior es como una especie de cuenta pública de lo que hacen los partidos y en efecto en dos mil dieciséis hubo las canciones que tú comentas de tal manera que se irán descontando el financiamiento ordinario no del de campaña. Del ordinario para dos mil dieciocho. Si ya de ahora en adelante hay partidos que tienen multas acumuladas entonces están recibiendo menos financiamiento público la ley marca que no se les puede retener arriba del cincuenta por ciento de las administraciones que les corresponden entonces eh digamos que se ponen en cola las multas y así las van pagando entonces pues las van a terminar de pagar en distintos momentos según lo que tengan aún por pagarles multas anteriores y los montos que les correspondieron este año. Yo sé que no es bronca de los consejeros del INE sé que así así es la ley y dura la ley es la ley pero qué cómodo para los partidos políticos pueden hacer lo que sea con nuestro dinero pueden gastárselo como se les pegue su su gana Ciro y al final pues les terminan por cobrar eh de a poquito con con abonos chiquitos ya quisiera uno. Bueno cuando te multas yenda no no te dan tantas ventajas. El dinero de los partidos envuelvan en ideas de financiamiento público tienes razón ahí hay una conclusión importante de este ejercicio y fíjate que en dos mil dieciséis los partidos si sumamos todo el financiamiento local, federal, el ordinario, el de campaña, tuvieron arriba de ocho mil millones de pesos por financiamiento y el noventa y cinco por ciento por financiamiento público. Es decir, los partidos consiguen de sus militantes y de sus compasitantes por bienes privadas apenas el cinco por ciento de sus recursos. Eso nos ayuda a tener elementos de juicio para esta discusión que se dio a propósito pues del tiempo y de la reacción que tuvieron distintos actores políticos diciendo que para congraciarte con la ciudadanía en críticas como la que ahora hace, nos vamos a renunciar al financiamiento público. Mira lo difícil que sería que ellos vivieran con el cinco por ciento del financiamiento privado. Puede haber que un día pues que se queden con él. Muy bien, pero yo te llamo la atención la atención sobre un asunto. Eso implicaría que en el dos mil dieciocho se quedarán con uno de cada veinte pesos. Ya. De los que han dispuesto, es decir, no hay ningún partido que pueda vivir hoy por hoy sin financiamiento público. Claro. Y eso nos llevaría a obtener recursos de no sabemos dónde. Entonces, además de que la constitución prohíbe cambiar las reglas del pueblo durante el proceso electoral, pues esto nos llama la atención acerca de la necesidad de por tercesa seguir con este modelo de financiamiento y pasando las elecciones, que se discuta lo que se quiera, pero lo cierto es que hoy por hoy ningún partido seriamente puede decir que puede hacer una campaña con recursos privados porque no los tienen y eso implicaría que estén accediendo a fuentes de financiamiento público que ahora no tienen y no han comprobado. Claro, y que de alguna manera los obtienen. Ciro, o sea, nos dice Ciro Murayama, ningún partido puede hacer campaña sin financiamiento público, ciertamente dependen al 100% de esto, son ahí las multas que vemos, pero también aquí hay muchas ventajas que pueden llegar a tener los partidos más con la tardanza en una fiscalización. No sé si así sea la ley, no sé si no haya mecanismos para que esto pueda ser mucho más rápido, pero si estamos viendo los errores y los bretes y las tranzas, para decirlo como va, que hicieron en dos mil dieciséis y ya es dos mil dieciocho prácticamente, bueno, tienen una cantidad enorme de tiempo para poder estar moviendo las cuentas y las tablas de Excel como como quieran y y para poder estar engañando a final de cuentas a la autoridad y a final de cuentas jineteándose nuestra lana, Ciro Murayama. Me parece muy buena pregunta, porque me permite explicar cómo funciona el modelo de fiscalización. Los partidos no pueden arreglar sus hojas excedentes porque el reporte tiene que ser en tiempo real. Lo que pasa es que este año tuvimos campañas y estábamos concentrados en la fiscalización de las campañas de este año. De hecho, el viernes acaba de responder el tribunal la situación de Coahuila y fue en el mismo año. El INE tiene que presentar las conclusiones de la fiscalización cuarenta días después de celebrada la elección. No hay ningún país en el mundo que se haga eso. Si tuvimos a ver las elecciones que fueron de ocurrir en Chile, en Alemania, el año pasado en Estados Unidos, no hay ningún país en donde la autoridad electoral entregue resultados de fiscalización del cien por ciento de los candidatos y menos cuarenta días después de la elección. Nosotros justamente tenemos el modelo que inhibe la conducta que se describía como un riesgo. De tal manera que los partidos además van cargando en el sistema integral de fiscalización sus movimientos y sólo nos pueden corregir cuando se van cerrando los plazos de uniforme porque la autoridad les requiera que es correcta y entonces ellos tienen que presentar la documentación pertinente. A diferencia de lo que ocurrió en las campañas de dos mil doce por ejemplo donde los candidatos entregaban sus informes de campaña ya que había concluido la calificación de la elección ahora es exante. Primero se concluye la fiscalización y luego se califican las elecciones. Es lo que pasó en Colombia. Bueno pues así así las cosas. Estaremos muy atentos ante estas pues muertes que vienen a los partidos y sobre todo ante el trabajo que tendrán que hacer en el Instituto Nacional Electoral que se les viene cargadita la mano Ciro Murayama. Mira te diría un asunto que hay que seguirse la pista en esta materia estos días que los candidatos independientes los aspirantes a candidatos independientes. No están cumpliendo con su obligación de rendir cuentas en tiempo real. Hasta la semana pasada el último cierre por ejemplo los aspirantes presidenciales. Solo dos Margarita Zavala y otro aspirante de nombre Eduardo Santilla habían cargado alguna información. Todos los demás aunque tienen obligación de estar diciendo desde el principio que empezaron a aceptar las temas. ¿De dónde están sacando los recursos? ¿Cómo están gastando? Están siendo opacos y están faltando a su obligación legal de recibir cuentas. Oye y a las cinco de la tarde tengo entendido que van a estar analizando un recurso interpuesto si no me equivoco por mi mensa uno de los aspirantes de a presidencia de la república desde Quintana Roo y que está pidiendo que le retiren el registro tanto a Ríos Peter como al Bronco ¿No? Bueno este no tenemos todavía no hay registro de candidatos sino de aspirantes y es parte del contencioso electoral eso lo vamos a resolver pues a lo largo del proceso. Las quejas entre actores políticos pues como en cualquier jefa deportiva siempre están continuamente levantando la mano pidiendo falta que se marquen fuera de lugar y pues el árbitro actúa en consecuencia. Bueno pues estaremos atentos a ver qué pasa hoy pero si si lo van a si lo van a estar discutiéndole ya por ahí alguna alguna nota en la prensa al respecto de de esta petición que le están pidiendo ahí retirarles retirarles el el registro como aspirantes pues. Se discutió. Y eso este nosotros tenemos plazos para medias precautorias a través de la comisión de quejas y esto se va asesionando de manera regular no es el consejo general oigo en función de confundir. Ya. Fíjate tengo aquí la nota ya concreta y dice es una nota de Héctor Gutiérrez en reforma el verde ecologista y el aspirante independiente Carlos Mimensa impugnaron ante el INE la constancia del gobernador de Nuevo León como aspirante a candidato y también en el caso de Mimensa pues se va contra los dos se va contra el bronco y contra Ríos Peter dice aquí la nota de reforma está previsto que estos recursos sean realizados hoy lunes por la junta general del INE a las cinco de la tarde en sesión pública me dices esto no va a pasar. No la la junta si no yo estoy que te refería hacia el consejo general. Ah ok. Sí. Déjame darle seguimiento porque es una un un caso puntual que no conozco yo. Ok. Estoy metido en los temas de fiscal insensión, entiendo que no tiene que ver sí. Por los temas pero con todo gusto en cuanto se resuelva lo haremos conocimiento público por supuesto. Eh te aprecio mucho la la información y la conversación Ciro Murayama te mando un abrazo buenos días. Gracias. Igualmente buen día. Gracias. Son las siete de la mañana.